Hola a todos, estamos aquí con Sam de Arweave, quien va a hablar de lo que se puede aprender de DeFi para los fundadores de Web3. Muy bien, gracias a todos. Estoy muy ilusionado de compartir con vosotros algunas de las conversaciones que hemos tenido sobre DeFi durante el verano, cuando vimos el entusiasmo creciente de todo este espacio. No somos un proyecto DeFi, pero sí trabajamos en un espacio parecido, el de Web3, y pensamos que lo que está ocurriendo puede ser muy instructivo para los fundadores de Web3 en lo que es la construcción de los productos futuros. Muy bien, como vemos aquí, y no creo que sea ninguna sorpresa, el valor total bloqueado en el DeFi ha tenido una explosión durante el verano. Ha sido el verano loco donde el dinero empezó a fluir en el sistema DeFi y ha habido episodios anteriores en los que DeFi tuvo un poco de adopción, por ejemplo con DAI en el espacio Ethereum, que ha venido creciendo durante unos años, pero nunca hemos visto un despegue como esto. Pero también es interesante ver la evolución en los últimos 90 días, donde hay una especie de plató de allanamiento de la curva en los últimos 90 días, y creo que merece la pena mirar hacia atrás, mirarlo con dispostancia para ver qué lecciones se pueden llevar. Pero para daros un poco de contexto o el ángulo desde el que lo estamos mirando, me gustaría primero presentar lo que estamos haciendo en RWEF. RWEF es una red de almacenamiento de información permanente. Se pone una pieza de información en RWEF y se replica en nodes de forma permanente, infinita. Para eso usamos una prueba de acceso, es una nueva forma de prueba. Lo que hace es usar el proceso de mining de Bitcoin o de otros para el set de información. Y esto se empareja con un casi primitivo DeFi, que se llama Storaging Diamond. El principio es que cuando se pone información en RWEF, pagas por esa información durante, para 200 años. Lo cual equivale a medio céntimo por megabyte. Parece mucho tiempo, pero realmente no es tanto. El fundamento que hay detrás es que durante el tiempo el coste del almacenamiento se reduce y te da un interés en la forma del almacenamiento en el principio sobre el que has apostado. Y si has decidido el principio de un almacenamiento durante 200 años, en el primer año o en el año cero, en el momento de entrada en la red, y como el coste del almacenamiento normalmente se reduce, al final del año el interés puede ser mayor que al principio del año. El interés de almacenamiento es de un 30,5% y la expectativa de almacenamiento es de 0,5%. Así que mientras que el 30,5% se mantenga en el 0,5%, el interés que pagas por esa pieza de información se mantiene para siempre. Y sobre RWEF vive el PermaWeb. El PermaWeb son todas las piezas de información dentro de nuestra red y disponibles en todos los navegadores. Puedes poner en cualquier navegador la búsqueda de AreWeDoneit, Stroke y el ID de transacción y se busca de vuelta en tu dispositivo. En tu página web o el otro servidor con el que se habla es un servidor web. Es como acceder a Amazon S3. Esto es válido, por ejemplo, para documentos como documentos académicos que quieres almacenar durante mucho tiempo. Cuando contribuyes a la ciencia, quieres distribuir tu conocimiento durante muchos tiempos, un periodo muy largo o básicamente para siempre. Imagínate artículos de Wikipedia o posts de blog. Quieres intentar que se distribuyan lo máximo posible y durante el máximo tiempo posible. Así que pones la información en el PermaWeb en vez de la web normal de tal forma que la gente pueda tener acceso a él. Pero no solo se pueden almacenar contenidos, ahora tenemos vídeos también, o páginas web, sino también aplicaciones enteras web. Y esto te permite construir apps dinámicas web 2 y de una forma descentralizada. Ahora puedes construir versiones descentralizadas de cualquier web, imagínate Facebook, Twitter, y que se ejecuten de forma completamente descentralizada. Es decir, todas las prestaciones de blockchain aplicadas a web services. Pero sobre esto vive una serie nueva de aplicaciones que se llaman Profit Sharing Communities, comunidades de beneficio compartido. Son unas formas más justas de construir startups de webs. Son organizaciones autónomas que lo que hacen es distribuir el beneficio a los propietarios de los tokens de forma proporcional a su participación. ¿Cuándo ocurre el use? Esto tiene tres ventajas. El primero es el uso compartido del beneficio, pero en tiempo real. La mejor forma de entenderlo es ponerlo en contraste con los dividendos V1, donde hay una organización centralizada, por ejemplo, Facebook. Se pueden comprar acciones de Facebook. Pero en el mercado público, las acciones clásicas están cotizadas. Mark Zuckerberg tiene castasias que tienen un derecho siete veces mayor. Es un poder de voto. Así que cada vez que hay un voto, Mark Zuckerberg tiene el monopolio. Tiene el poder de veto, básicamente. Así que como accionista de Facebook, no tengo ningún valor en cuanto a la gobernanza. Y tradicionalmente, hemos mirado el valor de las acciones siempre ligado a los dividendos que producen. Dividendos que nos permiten acumular valor. Pero si miramos a todas las Web2 que están cotizadas en Asdaq, no emiten dividendos a los accionistas. Y esto es bastante sorprendente. Entonces, si tengo una acción clase B de Facebook, qué tipo de derechos tengo, aparte de la marca de Facebook. Es bastante sorprendente, porque no parece el mismo sistema. Y con decisiones financieras realmente probadas. Así que con estas comunidades de reparto del beneficio, tenemos un enfoque distinto. Decimos, bien, cada vez que se usa una aplicación, hay que enviar un pequeño chip a toda la comunidad. una pequeña a la comunidad de reparto de beneficios. Y esto es lo que da la acción, la propiedad de la acción, de la participación. Imagínate que construimos una plataforma juntos y te doy el 50% de los tokens de distribución del beneficio. Y te doy el 50% de los tokens de distribución del beneficio. Y el usuario está incentivado para que se use ese sistema. Porque cada vez que usa el sistema, hay un 50% de probabilidad que yo reciba este chip y un 50% de probabilidad de que tú lo recibas. De esta forma, los tokens de reparto de beneficio son activos muy robustos de compartir el valor. Pero la forma en la que se emiten estos tokens también es distinta. En vez de la estructura clásica, a mí me puede presentar un equity stock que me da un 0,5%. Bueno, voy a hablar de tokens. Es equity, pero vamos a hablar de tokens. Y yo pago la mayoría, la mayor parte de mi salario en dólares y puedo repagar a las empresas para las que he trabajado durante mi vida adulta, pero solo una pequeña parte. Esto no es justo. Básicamente lo que decimos es que cada vez que la gente emite un valor, genera un valor, son pagados con tokens de uso compartido de los beneficios. Pueden recibir todos los tokens y en ese caso siguen acumulando valor en los mecanismos que he descrito antes o bien si no, pueden monetarizar una parte de ello. Y de esta forma se crea un incentivo en la gente para hacer un buen trabajo porque el dinero que reciben es proporcionar al valor que están produciendo. Y esto es fundamentalmente justo porque se les está pagando a las personas por el valor que están produciendo. Y esto nos lleva a una mejor gobernanza porque cuando quieres participar en la gobernanza de estas comunidades hay una aplicación web y tu poder de voto tiene un smart contract en la base y básicamente coges el número de tokens y lo multiplicas por las veces en las que has tenido esos tokens. cuanto más tiempo estés unido al proyecto más tiempo el capital no está disponible para ti y más poder tienes en lo que es la dirección que va a tomar este proyecto. así que donde el web 2 lo que vemos son compañías tradicionales con un comité de dirección que no está incentivado a largo plazo y aquí es cuando llegan las empresas de capital riesgo compran todo apalancan la venta y destruyen lo que los empleados han venido haciendo y para lo que se han comprometido durante toda su vida. Entonces esto es darles más derechos a aquellos que han creado ese valor y la realización de su visión es también otra forma de verlo porque los fundadores intentan venderte la visión la visión que ellos han tenido con su startup de por qué una startup es algo divertido a lo que puedes dedicar tu vida. Si no hay representación de los empleados en el nivel de gobernanza es difícil mantener esa visión durante el tiempo así que estas aplicaciones web autónomos están dirigidas por la gente y con una forma de reparto del beneficio mucho más justa. Nuestra comunidad empezó con esta idea hace dos meses y estamos absolutamente entusiasmados de todo lo que se ha llegado a hacer. hay unas 15 unos 15 proyectos en el sistema y ahora mismo hay 22 comunidades de reparto de beneficios de las cuales siete están en pleno proceso de buscar financiación externa o ya han cerrado las rondas de financiación así que la capitalización total es de más de 10 millones de dólares así que lo más ilusionante es que el crecimiento ha sido muy rápido porque los fundadores y los contribuidores de estas organizaciones se han dedicado plenamente a ellos así que esto es sobre todo lo que quería contar sobre ARWITH gracias por vuestra atención y quería mostraros desde qué perspectiva vemos todo esto al principio de verano vimos el crecimiento de los de los Trading DeFi que marcó el momento en el que de los generadores de mercado hay varias cosas que son muy valiosos para los fundadores de los proyectos Web3 y que son muy útiles los incentivos siempre ganan todos sabemos ya qué es lo que dice Warren Buffett tú me muestras los incentivos y yo te muestro los resultados todos sabemos conocemos la teoría pero es difícil conocer la práctica y una de las cosas que hemos visto con la creación de SushiSwap y la batalla entre Uniswap y SushiSwap ha sido fascinante porque la presunción de que la gente proporciona liquidez en Uniswap es falsa porque la gente solo sigue los incentivos y esto es muy importante como fundador de Web3 tenerlo en cuenta aquí vemos el TVL de Uniswap versus SushiSwap y aquí vemos como Uniswap vamos hacia un índice de crecimiento razonable hasta que se lanza SushiSwap y en ese momento mucho del capital que todavía no se había que no no estaba en la participación de Uniswap porque no había suficientes incentivos de forma muy muy rápida pasa al protocolo y esto lleva a un enorme crecimiento y empieza la migración de SushiSwap que es mover el capital de Uniswap del protocolo de Uniswap a las compensaciones de SushiSwap y hemos visto que de forma inmediata una gran proporción del capital se ve reasignado en el ecosistema a puro SushiSwap esto es muy interesante lo que ocurrió y luego vemos que como cuando Uniswap lanza su token básicamente casi toda la liquidez vuelve a Uniswap no he podido encontrar un gráfico sobre los precios de capitalización de mercado de Unisushi el farming pero se puede ver con el tiempo que lo que ha pasado es que los yield farmers siguieron el camino que tenía más incentivos y esto es una lección muy importante porque muestra la que la lealtad realmente era valiosa pero no era suficiente de cara a las a lo que reportaba SushiSwap a los incentivos que ofrecía así que una de las cosas que puedes mirar es el sentimiento de mercado alrededor de Uniswap cuando se lanzó SushiSwap y es que de repente el mercado se volvió contra Uniswap como si fuera algo viejo y de repente cuando Uniswap lanzó el token esto que antes era viejo se convirtió en la institución del espacio que tenía muchísimo valor y claro la gente volvió a Uniswap porque tenía mucho valor así que la gente lo que hace es seguir los incentivos y en los web en los proyectos web tres hay que tomar nota porque hay muchos casos en los que no hay suficientes incentivos financieros algunos protocolos ofrecen por ejemplo almacenamiento de datos de usuarios en vault algo por ejemplo como solidpots esto es una idea genial me encanta la idea pero veo que desde el punto de vista de incentivos para desarrollar desarrolladores yo me pregunto ¿para qué quiero tener acceso a todo esto? está desincentivado así que es un problema e incentivos que como comunidad tenemos que resolver para crear esta cosa tan fantástica como es la privacidad de los datos de usuario y esto se ha aplicado a muchos proyectos en el espacio de web tres los incentivos no suelen estar alineados la posición de uniswap el 28 de agosto era muy vulnerable y hay que pararse y reflexionar antes de que sea demasiado tarde el segundo tema es que los seudónimos de los fundadores llevan a una minimización de la confianza sana lo que yo puedo ver desde el exterior yo no ni he ganado ni he perdido mucho dinero sobre esto pero lo que veo es que cuando un fundador viene con algo como pasta que es un fork de jam puedo decir que pasta no tiene demasiado valor espero no estar ofendiendo a nadie pero básicamente cuando los fundadores vienen y dicen ven y traen todo tu dinero a nuestro protocolo y a cambio te doy un toque con este valor una moneda de poco valor hay muy poca confianza en estos fundadores así que lo que hemos visto es que las comunidades se están agrupando para decir vamos a mirar juntos el código vamos a hacer una auditoría descentralizada del código no es un trabajo profesional pero hemos visto a la gente uniéndose para realmente confiar en los fundadores haciendo mediante estas auditorías esta desconfianza es sana pero gracias a una mejor comprensión de lo que se iban a meter les permitió que ocurriera este flujo entre los fundadores hacia estas comunidades y si realmente quieres que una aplicación esté descentralizada por ejemplo bitcoin quieres que la comunidad sienta la propiedad y entienda comprenda lo que se están metiendo y esto se puede entender por ejemplo con pasta porque nadie confiaba en los fundadores así que fueron y comprobaron el código para ver alguien hizo una herramienta que permitió meterse en los dos contratos de ethereum y compararon el código fuente y esto es un batallazo de una auditoría de comunidad del protocolo de pasta y aquí podemos ver qué está pasando y comprobar si los fundadores están diciendo cosas razonables o no así que sushi swap podía haber hecho algo así cuando chef nomi dijo he quitado todo el dinero porque no me quiero meter en todo este politiqueo y la comunidad lo interpretó como una falta de confianza y ahora hay un conocimiento una comprensión más amplia de ese escepticismo y que nos lleva hacia los caminos del bitcoin de una forma mucho más rápida lo que se veía en en el espacio del en el cripto espacio fuera del bitcoin así que hay caminos muy útiles que se pueden comprender y si eres un fundador de web 3 igual quieres que la gente entienda y comprenda tu protocolo para que tengan ese sentimiento más grande de propiedad bien los medios descentralizados se están moviendo mucho más rápidamente que los medios centralizados ahora para entender lo que está ocurriendo tienes que estar en distintos en muchos canales a la vez más más allá de twitter o de facebook si quieres mantenerte al día tienes que tener los canales de telegram ver ir leer todo lo que está ocurriendo pienso que son dos publicaciones de alta calidad pero no te van a mantener en la cresta de la ola para estar informado tienes que seguir los canales descentralizados de medios y si estás en web 3 y quieres ganar adopción para tu aplicación hay que tener en cuenta la mezcla de incentivos y los dos parámetros por un lado los incentivos y por otro lado lo que es los medios descentralizados y pasar más tiempo pensando en los medios y describir un artículo en Coindesk etcétera antes estaba pensando cuál es el retraso entre cuando las cosas se publican en los medios centralizados de de cripto o en los medios descentralizados que que retardo existe versus el espacio DeFi y me he dado cuenta de que es en torno a un mes tardan un mes en publicar esas noticias esto es Cointelegraph el 17 de septiembre diciendo DeFi es una oportunidad de inversión verdadero o falso yo pienso que es ambas cosas pero no es lo que yo quiero decir lo que quiero decir es que esto ya existía en los medios descentralizados un mes o incluso dos meses antes de que se publicara así que es importante tener esto en cuenta otro punto importante también es que la participación los incentivos de participación en la gobernanza están por resolver todavía la gobernanza descentralizada estamos viendo lo que está ocurriendo y una de las cosas que hemos aprendido es que la gente no participa actualmente y esto es muy peligroso porque tu protocolo podría no ser capaz de reaccionar o de ser creado porque ninguno de los grupos de interés están interesados en participar porque no están incentivados incluso podrías argumentar que la gobernanza es un peso un obstáculo no es un beneficio es otra forma de mirarlo pero si tienes un token puro de gobernanza también creas incentivos muy peligrosos si no tienes incentivos para crear una buena gobernanza así que hay que emitir un nuevo token de una forma yield farming pero sin tener ningún tipo de participación entonces es importante mirar los incentivos para tener una buena gobernanza un buen token de gobernanza yo lo importante es que no sean sólo derechos de gobernanza sino que yo tenga también otros incentivos porque si no qué incentivo tengo para hacerlo bien realmente en realidad yo lo que hago es comprar una serie de monedas malas usar mis votos mi participación y los tokens para los que dan la recompensa de gobernanza y la gente empezará a comprar este token inflado este token y ya está ya lo tenemos lo que he hecho ha sido inflar el éxito de este token pero esto no es el mejor la mejor cosa que podemos hacer porque no es por el interés de este token porque hemos visto ejemplos en los que los fondos no tienen incentivos para que los protocolos realmente tengan éxito a largo plazo sino para extraer valor de otras maneras y esto es muy peligroso tenemos que estar atentos para que esto no se convierta en un problema así que aquí vemos una propuesta de Uniswap para bajar los máximos el threshold y no porque no había ninguna ningún incentivo para hacerlo bajas el threshold actual y viene una persona compra alguno de estos tokens y básicamente lo que hace y si hay un voto que realmente les importa compran esos votos y muestran una señal de sus intenciones y de esta forma lo que hacen es cambiar el voto lo cual es muy peligroso otra cosa que tenemos que mirar es la distribución de los fundadores porque muchas veces se puede llegar a situaciones en el que el DAO no está muy descentralizado por ejemplo aquí vemos Curve el DAO de Curve por cierto a mí me gusta mucho Curve y no es que sus fundadores quisieran algo malo sino que no se han asegurado del éxito del protocolo y de esta forma tienen pocos no existe la descentralización desde el principio sino que la descentralización viene después hay mecanismos que se pueden usar para solucionarlo esto es un post de blog de Futarki en 2014 un sistema por el cual se participa de un resultado futuro y votamos y si el resultado es positivo se obtienen recompensas y como ahora lo único que importa son los resultados y la el incentivo de la gente para la buena gobernanza esta podría ser una posible solución si te interesa podemos hablar de ello después de mi charla y finalmente el último recordatorio es que los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que tú puedes permanecer solvente porque a sabiendas de lo que se estaba metiendo la gente seguía haciendo esas inversiones es decir que saben que hay determinadas decisiones que toman para comprar determinadas valores por ejemplo pasta podría ser uno a pesar de que saben que el protocolo no no es valioso es penoso pero los incentivos están ahí y pueden llegar a hacer que la gente invierta en cosas que no tienen ningún sentido lo cual es extremadamente peligroso y los fundadores de Web3 tienen que mantener tienen que tener en cuenta y por eso las comunidades de reparto del beneficio son muy importantes bueno pues hemos llegado al final de mi presentación de mi de mi de mi de mi Gracias.